hola hola sean todas bienvenidas chicas ahora traigo un hermoso colaborativo con mi hermosa amiga nancy guzman como ven va a ser el diseño inspirado en este vestido este color y bueno comenzamos espero amiga que te guste y espero chicas que a todos ustedes también les agrade y comenzamos chicas miren yo aquí para empezar estoy haciendo algo parecido a la gota de arte un poquito monómero puse una gotita de de gel negro y voy a estar aplicando figuras de distintas maneras y en distintas posiciones este va a ser un c de tres uñitas nada más y bueno ahí vamos haciendo figuras raritas y chicas aprovechando en lo que hago este estas uñitas pues las invito a que pasen al canal de mi amiga nancy guzman aquí abajo en la cajita de descripción les voy a dejar el enlace a su canal ella va empezando en su canal chicas las invito a que la apoyen se suscriban a regalen muchos likes y compartan sus vídeos chicas hace diseños padres me gusta me gustan sus diseños chicas es una linda persona las invito a que pasen por allá chicas bueno aquí ya acabamos de hacer estas líneas raras estas figuras perdón y aquí lo que estoy haciendo es aplicando una base que es la base coat que le llaman porque voy a aplicarlo en gel es en azul marino chicas se me pasó decirles yo aquí ya tenía las bases ya hechas en tono no para hacer más rápido el vídeo más ágil ok entonces ya continuando con el diseño en los espacios que quedaron sin sin hacer esas figuras es donde vamos a aplicar el gel la base yo la metí a curar y ya que salió entonces fue cuando aplique este gel azul me está ganando el vídeo disculparán ustedes chicas y bueno yo aquí ya metí a curar saqué puse una segunda capa y curé y ya que a continuación como no se me hizo que quedó muy oscuro en la que hice como gota de arte aquí opté por poner como acuarela con pintura de mano alzada y un poquito de agua la difumine porque quería yo que se viera algo así como como está él no sé cómo se llame lo que trae el vestido azul no sé una tela delgadita pero así como como negrita oscurita no sé será negra o azul marina ok y pues quise hacer algo parecido en ese efecto y bueno aquí a continuación con gel painting voy a delinear esas esas figuritas que hice las vamos a delinear y aquí en unas yo este hice como dobles rayas unas justamente en la división y otras por dentro como en el caso de esta uñita que no haya por dónde y miren aquí yo hice como dobles líneas para que se viera un poquito diferente y ahí disculpen si no se ve muy clarito chicas es por los fondos oscuros y bueno miren yo aquí también estoy delineando se me pasó decirles el gel yo no le puse brillo únicamente lo curé lo saqué y le quité la inhibición que deja no le puse brillo por eso es que se ve así como que entró paquito ok y aquí continuación lo que estoy haciendo es poniendo top coat en las líneas en las divisiones de los colores porque vamos a perdón porque vamos a dar un efecto así como de brillos de muchos brillos con este glitter como estaba en el vestido para hacerlo más parecido el diseño al vestido chicas vamos a poner muy poquito con un pincel seco yo lo pude haber dejado así chicas pero siento como que le faltaba algo ya curé aquí lo que estoy haciendo es quitando el exceso y lo que se me ocurrió ponerle fue unos cristales unos en blanco y otros en torno a sol porque el vestido tiene pues tiene esa parte ahorita les muestro miren aquí es como como a mí se me fue ocurriendo cristales grandes y más pequeños pues yo no tenía muy pequeños verdad pero tampoco le iba a poner cristalotes porque la uña es corta y fue lo que se me ocurrió chicas espero y y pues les guste les agrade y amiga Nancy espero te haya gustado este diseño me encantó que me hubieras invitado a la hermosa colaboración y pues esperemos que no sea la última y chicas aquí ya para terminar pues estoy aplicando el top coat en todas las uñitas chicas disculpen el ruidajo que se escucha no puedo estar editando cada minuto disculpen ustedes y no puedo evitarlo estoy encerrada pero todo se escucha acá adentro miren aquí ya estamos terminando metí a curar y aquí lo que estoy haciendo es quitando la inhibición de oxígeno y bueno pues así es como va a quedar nuestro diseñito se me hizo así como que elegantón no sé ustedes ahí regálenme un dedito arriba si les gustó y pues amiga estamos en contacto y les invito a que pasen a su canal chicas y si te gusta mi contenido suscríbete regálame un like comparte y pues nos estaremos viendo en otro video chicas las quiero mucho bye bye chicas 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 Gracias.